Hola, un saludo, aquí estamos con Metro 2033, Redux, esta versión remasterizada y nada, vamos a continuar donde lo dejemos, pero antes de eso, ya que se me olvidó en los randos anteriores vídeos, porque lo grabé seguidos, ahí, y ahora para ir todos los vídeos a 720, dije que lo haría a 1080, pero a 1080, me parece, no sé, no le veo necesidad, no, tampoco de gastar, son 40 GB cada grabación que hago, después tengo que esperarme un borde y media, casi dos horas, a recomprimir eso, un archivo inmenso, mejor de 8 GB para subir a YouTube, y YouTube lo vuelve a recomprimir, es un follado, creo que no merece la pena tanto, y con 720 ya creo que se ve correcto, todos lo haremos así, no enseñar las opciones de juego, que se me olvidaron de enseñarlas, creo, entonces, bueno, la voy a enseñar rápidamente, el volumen, aquí lo tenemos, le he puesto el máximo general y la música le baja un poquito, opciones de juego, pues bueno, pues lo he tirado todo con física avanzado, está aquí, no, la dificultad tenemos normal o difícil, y poco más, los controles, bueno, los controles, bueno, los controles de juego siempre, y los del vídeo, pues bueno, tenemos la reflexión, la que tengo mi monitor 16-10, tengo muy alta, que es la máxima, SSA, que bueno, ya lo dije, no, auto 05, con esto hacemos que ese juego se vea más borroso, pero aumentamos mucho, mucho el rendimiento, cosa que está bien para aquí, porque no podéis moverlo mucho, pues si os preferís ver un poquito borroso, pero que funcione bien, pues aquí puedes poner, y esto ya por los filtros anti-lizing de son, filtro de textura, 16X, desenfoque de movimiento normal o no, de selección muy alta o no, y UVC, activado, y ya está, estas son las opciones gráficas, o sea que veis que no tiene tantas opciones, gracias a los otros, los dos tenían una sección aparte del GTX-6, pero nada, y nada, vamos a continuar el juego. Cuando me adentré con Bourbon en el túnel abandonado, me pregunté si habría hecho bien fiándome de él, pero las barreras de la estación seguían cerradas, y no había modo de saber cuándo volvería a tener la oportunidad de salir de Riga. Espero que continúe donde lo dejemos la última vez. Vale, calladnos el tren. Vale, estamos aquí, tenemos nuestra pistola, coño, aquí hay algo volando por la habitación, vale, nos dejemos aquí. Robamos, no cuantas palicas. Al final, bueno, recordad que me pillé la meteladora, en este me dejé el otro rifle, me tengo el revólver, que yo creo que el revólver es más útil. Al menos quita bastante más que el otro, el otro parecía una jugueta de feria. Y nada, vamos a ir por aquí. Vamos a recargar un poco, no sé cómo tengo. No, lo tengo a tope. ¿Y los filtros cómo los tengo? Este es el tiempo, pero ¿cómo lo veo? ¿Era la T? No, la T es para poner... Tonto. La G. No lo sé ver, eh. Bueno, ya me lo dirán. Perfecto. Vale. Ey, esta es diferente a la que yo tengo. Mira, esta tiene culeta y esta tiene... O sea que tengo que... Tengo que estar alerta con las modificaciones que tienen las escopetas, ¿no? Porque... Claro, esta que yo tengo es mucho mejor. Fuera con Shift, ¿no? Sí. Tengo una granada explosiva. No sé cómo se tiran, la verdad. No lo he mirado, a ver. Perdóname, de hecho, pero es que no sé cómo van, ni tampoco me lo están diciendo. Entonces, armas. Disparar, apuntar, recargar, secundaria... Ah, la secundaria puede ser la C. Puede ser el de ese táctico, cuerpo a cuerpo a la V. Interactuar la E. Vale, vale. Entonces puede ser la C para tirar una mierda de esa al inventario. Cambiar filtro es lo que he hecho sin querer. Linterna a la F. Mechero diario. Botiquín, visión nocturna. Tiempo. Ah, la Y griega. Esto. Vale. Ah, gasto un filtro ahí por la tontería. Vale, bueno, no pasa nada. Tampoco son tan... ¿Puedo ir para esto? No. Vale. Hmm, mira lo que hay aquí. Oh, una calavera. Quiero mi calavera. Jeje. Bueno, estoy jugando un poco de noche. O sea, por lo tanto, no puedo... gritar mucho. Tengo que con un TN. Tengo que hacerlo todo más bajito porque... Bueno. Vale, está ese tío. No puedo subir por aquí, que raro, ¿no? Bueno. Yo voy buscando, siempre voy buscando. Oh. Y una escalera. Qué casualidad. Jeje. Tiene toda la pinta de ser una trampa. A la mierda. Vamos. Está súper cabreado ahí. Oh. No me joda. Por aquí lo he. Por aquí lo he. Ah, vale. ¿Por qué ha dicho que era una trampa? Si no hay nadie. No sé. ¿Por qué ha dicho que era una trampa? Cuando pasa a través de los cadáveres. Ah, bueno, esto. Vale. Me nada aquí. Me nada aquí. Tengo una llave del otro recinto. Pero claro, el otro recinto ya lo hemos dejado atrás. Ese se ha habido por ahí. Yo voy a buscar por aquí. Lo siento, pero... Es que es muy vital. Y encima la guarra aquella que me robó todo lo que tenía. Hija de puta. Es que cada vez que lo pienso, la madre que la parió. Es que rabia me dio. Seguro que me ha dejado algo. Tiene que haber alguna cosa. Voy a pasar por aquí debajo de la guayda. Mi compañero se ha ido todo corriendo, ¿no? Vale. Hay cosas que son texturas. Mira esto. No están modeladas en 3D. Son texturas normales. No todo es perfecto, ¿no? Estamos aquí con las esporas estas. Estaba mirando que... Veo que hay cajas. Va, está el compi. ¿Esto tiene algo aquí? Ah, tiene un kit médico o... Podemos apagar esto. Vamos a encenderlo mejor. ¿Tío? Vale. ¿Qué patrón, leguilla? ¿Qué hacemos aquí? Ah, vale. Bajamos directamente, ¿no? Ah, maldita sea. Por si no tuviéramos bastante con los nosalis, ahora estamos atrapados en un... Mira el agua. Artyom, busca los cuerpos. Yo veré cómo podemos salir de aquí. Vale. ¡Hostia! ¿Qué cuño ha pasado? Oh. Uh. Mira las moscas. Hombre, este está... Ah, pero estoy un filtro. Mira. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Óbrete ya! Artyom, algo me dice que aquí está pasando algo muy extraño. Recuerda nuestro trabajo. Cuento contigo, muchacho. No entiendo nada lo que está pasando aquí. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vergita buena! ¡Te lo prometo, cariño! ¡Oh, un cuchillo! Voy a ubicarte y darte una nueva mano de pintura. ¡Oh, la gran puerta! ¡Te oigo! ¡Me estás llamando! ¡Coño! ¡Sí, mi señor! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Siempre, siempre! ¡Oh, hey! ¡Ah, sí! ¡Ahora soy feliz! ¡Tus canciones me llenan de dicha! ¡Canta! ¡Canta solo para mí! ¿Qué le pasa? ¡Está súper rojo! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿Qué cojones? ¿Qué demonios me ha pasado? ¡Artyom! ¿Has oído las canciones? ¡No se lo desearía ni a mi peor enemigo! No sé dónde estamos, pero la cosa está... Vale, hemos grabado. No me gusta nada el torridico. Mmm, la maquinita. ¡Oh! Mira. Aquel tiene una... Una llave, pero no puedo... Sí. Vamos a intentarlo. Corriendo, ¿no? Vale, una llave. Ahora los jodidos de regresar... ¡Ah! Perfecto. ¿Ves cómo es bueno regresar a los sitios? La Y era para mirar el tiempo, ¿no? Tres minutos quedan. Eh, ¿qué estoy escuchando? Botón central, no sé para qué era. Bueno, mejor no caernos aquí, ¿no? ¡Moder mía! Bueno, no tiene cosa. ¡Oh, tengo la... La del revólver adobe, eh! Habrá habilidades que te puedas poner para aumentar más la... ¡Oh! ¿Por qué has puesto la bombilla aquí? ¡Ah, vale, pues! Vale, vale, vale. Y aquí está el mercado. Tranquilo, el tío Burgon sabe cómo entrar. Eso espero, ¿por qué? ¡Uh, casi eso! Esto da mala pinta, eh, todo lo que os he escuchado. ¡Chef! ¡Vosotros! ¡Abrid! ¡No dejéis que vuestros hermanos de dos piernas mueran en vano! ¡Es que estáis sordos! ¡Nos van a devorar! ¡Dios de puta! ¿A quién diablo os habéis traído a rastras con vosotros? ¡Mierda! ¡Sali, señor! ¡Arranca al gente! ¡Vamos a salvarles el culo! ¡Buah! ¡Ya verá! ¡No me aguarda! ¡Estamos de suerte! Vamos a pillar... ¡Venga, llame, venga, 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 que estoy aquí con falle! ¡Mierda, no tengo munición! ¡Uf, quién le da! ¡Mierda, no tengo munición! ¡Mierda, no tengo munición! ¿Cómo se usa un botiquín? ¡No sé! Si tengo botiquines, pero no sé cómo se usan ¡Dios, dios, dios! ¿Cómo se usa un botiquín? Tengo cinco botiquines, pero... Yo no sé cómo se usan ¡Haz lo que dice! Espera un momento ¿Cómo se usa un botiquín? Teclado A ver, movimiento Nada Armas Cuerpo a cuerpo Usar, interactuar, inventario de armas Nada Disparar, recargar No, inventario Ah, botiquín La Q Vale Estos tipos no se andan con bromas Vale La IE ¿Qué coño habla? Ah, ahí Eh, Mikarevich ¿Qué coincidencia venía a haceros una visita? ¿Habéis oído, chicos? Sacad la vajilla del porfano ¡Búrbol ha venido a vernos! ¡No vayas a escaparte, Búrbol! Tenemos un trabajito pendiente Después estaremos contigo ¿Recuerdas dónde tenías que esperarme? Sí, sí ¿Seguro? Yo puedo ayudarte a recordar ¿Me explico? Perfectamente Vale Bueno, de momento Punición Va bastante sobrado, eh O sea Ya hemos visto Que lo estamos recogiendo Y muchas veces Me pone llenos Las puertas son impresionantes, eh O sea Madre mía Qué puertones Para que atraviesen Ah, vale Jamás había visto Un mercado así Podías encontrar de todo Pero Bourbon debía dinero A los centinelas de Hansa Y tenía prisa por marcharse Eh O bueno Vale Continuamos ¡Ay! No me jodas Es Bourbon Eh, muchachos Será mejor registrarlos Dime Viejo borracho ¿Qué te traes ahora entre manos? Mira que me riega está Escucha jefe Seguro que podemos entendernos Por supuesto Charlemos un rato Y vosotros Vigilad a este Vale, hombre Tranquilo Hola, coleguilla No te muevas Tranquilo, hombre Estate quieto Te lo digo a ti De momento cojo Esto A ver Sí Nunca había llegado hasta aquí Sin Bourbon Se siente como En cualquier parte Y conoce todo el mundo Está claro Como sospechaba Que los locales tuvieron Su más y su menos Con él Pero parece que Bourbon lo expulsionó Lo que estaba Lo que Es bastante sorprendente Ya que Prospect Mira Pertenece a Hansa Un sindicato De las estaciones De la línea Círculo El más rico De los estados De metro Los habitantes de Hansa Garantizan su propiedad Por medio de comercio Con otros estados Y estaciones libres Por lo que es lógico Que valoran el beneficio Sobre ninguna otra cosa Creo que Bourbon Tradicionó A su confianza En el pasado Y ahora habrá tenido Que prometerles Que les pagará Lo que les debe Con intereses El único problema Es que existe Un dicho Es mejor tener deudas Con el diablo Que con Hansa No les será fácil Saldar su deuda O sea que A ver Tienes que hacer Un trajito El más seguro Para ello Vale Pueden pasar Bienvenidos al mercado Vale Movamos el culo A no ser que Prefiera seguir Disfrutando De su compañía Eh Cuidado con el tonito Estamos en un aprieto No puedo pagar A los del vagón Tendremos suerte Si nos ponen A cargar mierda De por vida Pero lo viste No Podría haber sido Un explorador En el vivo Ahora sabe Que defensas Tenemos Se les echarán Encima Y arrasarán La estación entera Igual tiempo Les escaigas Hay un volante Al final Debería De aquel Pudelo Cuando lo vi Hace En el Había cadáveres Carbonizados En su interior Algunos se quedan sentados No puedo ponerla Resulta difícil Pasar Como eran hombres Experimentados El comandante De la estación Supuso que Habían quedado Atrapados Por un derrumbamiento O una inundación Una patrulla Salió en su busca Los túneles Estaban despejados No había habido Nuestros 244 Hay que buscar Ya he visto Que he encontrado Bastantes cosas Ahí escondidas Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Genial Si no Ya te encontraré En otra parte Venga Ahora vete Tienes unos 5 minutos Vale Verán como Objetivo Joder Los labos están Que dan pena ¿Qué? ¿Qué quieres? Vierdete Hay una cosa Que siempre Hay otra Hay una cosa Que siempre Me hace gracia De caja fuerte Del tren Que me hace gracia Siempre Es que dice Pues mucho Que estén En un sitio Apocalíptico Tampoco Tiene que ser Un cerdo ¿No? No sé Siempre me hace gracia Eso Vale Hola niño A ver Un momento Vale Vamos a ver Responda Por favor Se está Llamando Mira No puedo pensar Que dimon ¿Qué clase de mirada? ¿Por qué lo dices? He quedado con ella Cuando acabe el turno Pero Si le prometí Que saldríamos A buscar Z Cabrón Repítelo Si te atreves En tracción Aquí el metro De Moscú Cambio Estos siguen Responda Por favor La verdad La misión ¿Cómo se ven? Cuaderno Pero estos son Un momento Vale Como siempre Estamos Mi perrico Está ahí Dando por culillo Vale Estas son todas las notas Que he encontrado Túnel perdido Aquí me faltaba una nota Por coger No he encontrado Estaba buscando Donde está No puedo ir No sé Los objetivos Desde los estudiantes De un tanque Que habían sobrevivido Estaban de maniobras Cuando ocurrió Todo aquello Aquellos tanques Estaban protegidos Contra la radiación Por lo que decidieron Ir desde Moscú Hacia el este Avanzaron a todo gas A través de Alteas en llamas Recogieron Algunas mujeres Por el camino Y siguieron avanzando Repostando Donde podían Al final Se quedaron Sin combustible En mitad De la nada Como en un lugar Tan aislado No había objetivos Estratégicos La radiación no era tan elevada como en las ciudades enterraron su tanque como si fuera un búnker y levantaron tiendas de campaña tenían un generador solar y mucha munición y se establecieron en torno a aquel tanque estuve hablando por radio con ellos cada noche durante casi dos años, al principio se las apañaron bien, plantaron cosechas y dos de ellos tuvieron hijos casi normales vieron un montón de bichos extraños por ahí, que su teniente no supo ni como describirme una noche dejaron de emitir nunca he vuelto a saber de ellos supongo que su generador les dejó tirados o tal vez se les acabó la munición si alguien me recibe, responda vaya historia, ¿no? ahí hola hoy no emiten ni las demás estaciones una llave aquí la tierra tercer planeta del sistema solar es una emergencia la tierra tercer ahí está 32 el jefe está ocupado vuelve más tarde bueno, vale bueno, vale estación subterránea del mercado ¿tú? nada ¿qué pasa? ¿qué tal si echamos un bar? aquí hay nieto de mosquilla ¿qué celebramos? ¿otra vez el día del conductor? responda mi hijo ha dicho su primera palabra este es el bar donde me ha dicho que me esperaba el tío yo le cojo aquí el dinero a la peña bueno, porque esto es dinero bueno, ese como estaba durmiendo por ahí pues da igual, no nos ha enterado no tengo nada más por aquí vamos, ahí bien, aquí jeje hay cositas escondidas por todos los sitios, ¿eh? son poquitas, pero hola vale, vale tranquilo vale, este es el mercado, ¿no? oh, una chica mmm no está mal menos mal vale, esto es la tienda de comestibles, ¿no? aquí nada está fumando aquí aquí no me dejan comprar tampoco nada ¿y esto? ¿ratas? sí o zarigüeya o lo que sea eso mi primo dice que si los niños se alejan demasiado los mutantes los atrapan después les comen el cerebro y entonces también se convierten en mutantes así que cuando un amigo tuyo se acerque y haga ¡guau! te comerá el cerebro vamos allá vale, aquí no podemos hacer nada ahora viste, traigo la mejor ropa te sentará de fábula y me lo agradecerás ah, mira, joder aquí podemos comprar algo ah, no, ¿qué es esto? solo estoy mirando pues no puedo comprar nada la chica esta no puede hacer nada este no vende nada este tampoco vamos a entrar por aquí wow, un vehículo vale, hemos guardado vale, munición estoy a tope de munición o sea, de munición de momento lo único es de la pistola estas son las tres ah, bolas de acero he visto suave acabado esa abundancia en los mecanismos de metro estas bolas obtenidas por los vehículos se convierten en los municiones de aire en estas armas improvisadas vale, eso es aquella arma que pillé que no me gustaba nada tenemos 216 tenemos de esta para el revólver y esta es para la escopeta si le damos aquí 31, 37 ah, vale ah, vale creo que aquí me ponía 5 me dan 6 vale vale no quiero gastar más de esto comprar, vender vale, nada ah, puedo vender si me hace falta vale, perfecto oh personalizar están personalizadas esta también y esta la tengo todas personalizadas porque las he encontrado ahí o sea intercambiar hostia intercambiar ¿por qué? ah, vale por otra hostia hum, hombre una improvisada arma neumática silenciosa que aumenta la potencia pero poco tiempo de presión se reduce no me dices que usa pero esta escopeta es muy efectiva la esporta incluso a media distancia completada bastante para recargarse completamente esta es la de balines una buena arma no te arrepentirás de haberla comprado no, esta es la que tengo yo la... vale, vale este es el revólver 45 ah, vale lo que usan las armas no esta es la escopeta para ti cómpratela y a disparar vale, entonces y si cogemos esta personalizar ¿qué le vamos a meter? reduce la dispersión del disparo de lo que cometió una arma de corto alcance en una buena pistola de caza a distancia media elimina el fogonazo y amortigua el disparo reduciendo la dispersión la velocidad de los disparos también se ve velocidad pero se reduce en un menor daño o sea que podemos poner la escopeta de largo alcance accesorio y si cambiamos esta por ejemplo ¿lo podemos intercambiar por esta? por ejemplo por esta de aquí esto es una... solo me queda una para ti cómpratela y a disparar merecería la pena no lo sé es que no se lo que hacer a ver me ha dicho que comprase kit médico en el momento tenemos bastante me ha dicho que comprase unos filtros ¿no? hostia va en 30 ¿eh? cada filtro 22 minutos botiquines secundaria ¿qué ha hecho? ¿ah y esto? ¿qué narices es esto? ah vale o sea ah hostia cosa más rara no me estoy tirando de nada reiniciar o sea he pagado 30 monedas para para ir en una de esto de tiro no me jodas desafío uno tampoco era muy difícil ¿no? ah desafío dos no tenía que haber recargado ahora sí se me gastan las balas no lo sé desafío desafío vale son infinitas entonces casi que podría elegir esta aquí quita menos quita menos está joder joder madre mía madre mía pues si te ¿pero qué locura es esta? ¿qué locura es esta? joder madre mía ¿qué locura es esta? no me la hago que se lo que se lo que se lo que es esta? nada se me han perdido unos cuantos uuuh se mía desafío cuatro no sé para qué para qué no pero no me lo he pasado o sea mierda el problema es que claro la foto es floja vale vale nos hemos cargado todas las que están arriba si uff nada no lo voy a poder hacer ¿cómo quieren que me pase todo el desafío ese? con ese arma no sé si cambiar a la escopeta grande tenemos tengo que hacer ahí Diana con toda la pala me ha faltado esa de arriba diría que me he comprado el punto de mirada el revólver me gusta mierda no más que recarga más o menos rápido recarga pues mejor estoy aquí super concentrado ¿no? noo rápido 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 bien 5 venga desafío 6 no sé que me darán por hacer todo esto pero vamos lo vamos a hacer sí o sí qué coño qué coño que hacer vale 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 en la cabeza mueren igualmente uff estoy ya súper nervioso vale perfecto pues este no parece tan difícil como el otro en la otra ocasión tanto vale con dos tiros de las armaduras joder cuesta eh quizás con el punto de mira del accesorio lo tendrá más fácil pero es que con ese punto de mirada uff lo hemos hecho lo hemos hecho oh mira cuánto me da bueno 45 me gasto 30 me dan 45 muy bien muy bonito no me dan nada bueno que ha sido bastante interesante entonces ¿qué hago? ¿me arriego o me las pillo? venga vamos a arriesgarnos si no esto ya no lo tenemos los cuchillicos de momento no vamos a coger en teoría esta escopeta personalizada esta es la que yo tengo que es cutre a más no poder pero no pone no no pone nada no pone características de la escopeta ni nada no no pone especificaciones ni nada si es mejor o peor creo que me jode entonces claro digo si yo cojo esta escopeta digo la intercambio no ah tu dobleta por 32 balas no intercambio ¿cuánto vale por ejemplo esta? vamos una buena arma no te arrepentirás de haberla comprado esta usa balas esta cuánto vale 70 hombre está mejor vamos a pillar esta venga vamos a arriesgarnos la escopeta la dobleta sampler te costará 38 balas venga gran tipo de cambio personalizar a mejorar el punto de esto es óptica el cañón y accesorio accesorio que las podemos meter mira láser vale por ejemplo esta la vamos a intercambiar por por esta la mediadora esta de aquí para ti cómpratela y a disparar yo creo que está mejor ¿no? ¿o no? improviso una arma neumatica si bien se usa de precisa una pereza excesiva en el tanque aumenta la potencia pero en poco tiempo la presión se reduce no sé si será buena o no no sé lo que hacer no sé si coger esta o coger esta tendría que probarla encontrándomela por allí una buena arma no te arrepentirás de haberla comprado a personalizar vamos a ponerle la óptica vamos a ponerle mirilla óptica anterior de guerra fácil de apuntar a media distancia pero limita el campo de visión y dificultación al límite de los cúneles la reflex mira reflex vale vale metemos una mira reflex el de este ya va aumenta la precisión a media y a larga distancia perdón más gana en peso y volumen creo que la que tengo ya está ya sí y esto es el accesorio de que ah mira joder madre mía la culata instalados en la pistola convierte en una carabina pequeña reduciendo el retroceso y aumentando la precisión anterior de guerra hacia apuntado en tracias cortas logrando más precisión con los disparos esto sirve a la hostia ya no o sea reduciendo el retroceso aumentando la precisión o sea que esto ya sería a la hostia no sé si ponerle la mira láser o que haríamos con esto vamos a elegir esto vale vale 40 vamos a elegir esto venga ah puedo desinstalarlo si quiero vale ah y también puedo meter la mira láser por 15 balas si venga tenemos nuestra nuestra pistola una ametralladora y una shot lang vale de momento creo que ya tendríamos bastante creo yo no sé no sé si ampliar un poquito más la la ametralladora no lo sé no sé si me vendría mejor el fusil ese pero personalizar la shot lang que podríamos ponerle accesorios que para una mira láser para una shot lang no el cañón si que mira ajustando el patrón de dispersión de los perdigones la velocidad de los disparos también se reducía pero lo que se traduce en un verdad vamos a poner esta no 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 tengo venga pues lo hacemos para juego vale lo vamos a dejar por aquí ya no tengo nada hola el pasaje solo es accesible para los residentes y los trabajadores de la zona vale hombre tranquilo vale pues nada vamos por aquí eh mamá compramos una rata no ya compré una la semana pasada una rata para jugar ya tienes el oso de peluche con la comida no se juega que asco no pero claro es normal en estos sitios lo único que hay es ratas perdonad si me he tallado mucho ratos en las armas pero es que comprender si es la primera vez que juego a esto no se ni que comprarme y siempre no quiero que agarra como la otra vez con la tía vale 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 a ver cuando me pongan lo de salvar que no se si piérdete estación subterránea del mercado aquí el metro de Moscú cambio me recibe alguien responda por favor mira ahora si que me dejan pasar ¿no? por ahí bien se salva aquí pues lo vamos a dejar por aquí así que nada espero que os haya gustado perdonad si me he entretenido mucho en la compra de armas porque no se que elegir así que nada nos vemos en el siguiente vídeo adiós